El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado el Boletín de Visas de mayo del 2022. Los solicitantes deben consultar las nuevas tablas de acción final y fechas de presentación en categorías basadas en peticiones familiares. Lo más significativo del Boletín de mayo del 2022 es que las fechas de prioridad para los casos basados en familia en todas las categorías para México se adelantan a marzo y mayo del 2001. Este anuncio es bienvenido para muchas familias, ya que hay esperas muy largas para la disponibilidad de visas bajo las categorías de preferencia familiar para México. Los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos aceptarán casos de ajuste de estatus basado en peticiones familiares utilizando la tabla de fechas de presentación. Las personas pueden ajustar su estatus si su fecha de prioridad es antes de la fecha límite que figura para su categoría de preferencia y nacionalidad en la tabla. Siguiente, hablaremos sobre las categorías de preferencia patrocinadas por medio de la familia. La primera categoría es la categoría F1, que es para hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Y hay 23,400 visas disponibles, más cualquier número que no han usado para la cuarta preferencia. La segunda categoría es para cónyuges e hijos o hijas solteros de residentes permanentes. Hay 114,200 visas, más el número por el cual el nivel de preferencia familiar mundial excede 226,000, más cualquier número de la primera preferencia que no ha sido utilizado. Esta categoría es dividida en dos partes. La primera parte es la categoría F2A, que es para cónyuges e hijos de residentes permanentes. Y la segunda parte es la F2B, que es para hijos e hijas solteros de 21 años de edad o más de residentes permanentes. Tercera preferencia es la categoría F3, que es para hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. Esto incluye 23,400 visas, más cualquier número no requerido por la primera y segunda preferencia. La cuarta preferencia es para la categoría F4. Y esto incluye hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos, con 65,000 visas, más cualquier número no requerido por las primeras tres preferencias. En la pantalla siguiente compartiremos las fechas de presentación de mayo de 2022 para visas patrocinadas por medio de la familia. Las operaciones consulares continúan viéndose afectadas por los problemas de salud pública por COVID-19, lo que resulta en retrasos en las visas y una baja emisión de visas en el extranjero. Para cualquier pregunta o asistencia en solicitar el ajuste de estatus a residente permanente, comuníquese con su profesional de inmigración de confianza en CHUC LLP. Muchas gracias por ver este video.